¿Qué es azulfidina y para qué sirve? Las tabletas de azulfidina están indicadas para tratar enfermedades inflamatorias del intestino, como pueden ser colitis, hemorragia rectal, dolor abdominal o enfermedad de Crohn. De igual manera, en su presentación de tabletas con revestimiento entérico, se usan para tratar la artritis reumatoide de adultos, y el curso pausiarticular y poliarticular de la artritis reumatoide juvenil. Azulfidina está compuesta con sulfasalacina. La sulfasalacina pertenece a un grupo de fármacos llamados sulfamidas, los cuales sirven de agente antiinflamatorio e inmunomodulador. La sulfasalacina nace de una combinación de salicilato y la sulfapiridina. La sulfasalacina tiene un efecto inmunosupresor sobre el cuerpo, lo cual significa que es capaz de suprimir la respuesta inmunológica a un agente antígeno. Los inmunosupresores inhiben la inflamación asociada a la respuesta inmunitaria. Así, cuando se emplea como tratamiento de la artritis reumatoide, puede reducir la hinchazón crónica de las articulaciones. ¿Cómo se toma azulfidina? La vía de administración es oral, son tabletas. Padecimientos por inflamación intestinal. Adultos, dosis inicial y de mantenimiento de 1 a 2 gramos al día, fraccionada en 3 tomas. Niños mayores de 6 años, dosis inicial de 40 a 150 miligramos por kilogramo, al día, fraccionados en 3 o más tomas. La dosis de mantenimiento será de 20 a 75 miligramos por kilogramo al día, fraccionada de la misma manera. Artritis reumatoide. Adultos, dosis inicial de 500 miligramos al día. Incremento de 500 miligramos por semana hasta llegar a los 2 gramos al día, fraccionado en 2 a 4 tomas. Niños mayores de 6 años, 30 a 75 miligramos por kilogramo al día, fraccionados en dos dosis iguales. La dosis máxima será de 2 gramos al día. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto azulfidina? Una vez que se inicia el tratamiento con este fármaco, debe esperar un periodo de tiempo de 1 a 3 meses para ver una mejoría en sus articulaciones y el dolor que la artritis provoca. Recuerda siempre acudir a tu médico para contemplar el tiempo de toma de azulfidina. ¿Cuánto cuesta y dónde comprar azulfidina? Si necesitas adquirir este medicamento, lo puedes hallar sin complicaciones en la mayoría de farmacias físicas y en línea del país. Hasta la fecha, solo existe una presentación. Caja con 60 tabletas de 500 miligramos cada una, su precio ronda entre los 400 y 500 pesos mexicanos. ¿Azulfidina engorda? Si a la hora de utilizar este medicamento, te preocupa que una de sus reacciones adversas sea el aumento de peso, debes dejar de preocuparte, ya que ningún estudio muestra que esto sea uno de los efectos secundarios. Se puede añadir que, por el contrario, al tomar azulfidina, el paciente puede experimentar falta de apetito, por lo cual, debe revisar con su médico la forma de aliviar ese síntoma. ¿Se puede tomar azulfidina y alcohol? La toma de alcohol durante el tratamiento con azulfidina está contraindicada. Esto se debe a que las bebidas alcohólicas potencian los efectos secundarios del fármaco, como el mareo y la náusea. También, hay que considerar que puede existir daño al estómago y al intestino cuando se toma alcohol. Debes saber que azulfidina es metabolizada por el hígado, por lo que, si existe un exceso de alcohol, puedes provocar que el hígado se sature y no pueda procesar correctamente el medicamento. Azulfidina en embarazo y lactancia. Los estudios demuestran que la toma de azulfidina durante el periodo de embarazo puede inhibir la absorción de ácido fólico, lo cual puede provocar algunos daños en el desarrollo del feto. Solo si el médico lo establece, puede prescribirse este fármaco para la mujer embarazada. Para el periodo de lactancia, no se han demostrado daños el neonato por la excreción mínimo de sulfasalacina por medio de la leche materna. Se debe excluir su toma en casos de niños prematuros o con deficiencia de G6PD. Consideraciones antes de tomar azulfidina. Antes de iniciar un tratamiento con azulfidina, tu médico debe informarte sobre los riesgos y restricciones que esto implica. Revisa la siguiente información. Contraindicaciones. Hipersensibilidad a la sulfasalacina sus metabolitos, sulfonamidas o salicilatos. Niños menores de 6 años. Pacientes con porfiria. Obstrucción intestinal urinaria. Precauciones con azulfidina. Signos que puedan indicar mielosupresión, hemólisis o hepatotoxicidad. Insuficiencia renal. Insuficiencia hepática. Alergia severa. Asma bronquial. Este producto puede causar deficiencia de ácido fólico. ¿Qué efectos secundarios produce azulfidina? Como todo medicamento, azulfidina puede producir algunas reacciones adversas como fiebre, pérdida de apetito, enfermedad del suero, pericarditis, dolor abdominal, malestar gástrico, náuseas, alteraciones del gusto, mareos, dolor de cabeza, tos, alteraciones dermatológicas, cartalgia, leucopenia, otros.